Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx El presidente Andrés Manuel López Obrador envió al Congreso una iniciativa preferente para cambiar la ley de la industria eléctrica. Cuando decimos que es preferente, de que en este periodo ordinario de sesiones el Congreso está obligado a analizar esta iniciativa, a discutirla y a aprobarla, modificarla o rechazarla según el Congreso lo disponga. Ya sabemos cómo lo va a disponer. A ver, mi estimado Ramsés, es muy complicado. Así es que te voy a pedir que pienses en nuestras limitadas luces para entender este tema. Bueno, voy a empezar con la fábula. Una fábula. La fábula, ¿verdad? Sí, va a ser una fábula. Resulta ser que en un pueblo de México existía un muchacho que tu papá tenía una juguería y esa juguería por muchos años él la estuvo manteniendo. Y resulta ser que el papá le dijo, ¿sabes qué, hijo? Ahora te vas a dedicar tú a la juguería. Y es la Comisión Federal de Electricidad. Pero resulta ser que en el tiempo, en el pueblo, empiezan a llegar más juguerías y trajeron aplicaciones, exprimían más rápido los jugos y empezaron a tener más clientes. Entonces dijo el papá, ¿cómo le hago para que mi hijo pueda tener un mejor acceso al mercado? Bueno, me convierto en el presidente municipal. Y convirtiéndome en el presidente municipal, cambié la forma como se puede hacer el negocio en mi pueblo. O sea, a cerrar juguerías. A cerrar juguerías. Entonces, lo que sucede con esta iniciativa es que la Comisión Federal de Electricidad se dio cuenta que está perdiendo mercado. ¿Por qué? Resulta ser que en el dato del PRODECEN que salió el día lunes, dice que el 88.8% es del número de usuarios a nivel doméstico residencial. Es decir, hay muchos usuarios que tienen que darle la Comisión Federal de Electricidad. Pero cuando lo veas de punto de negocio, solo el 0.91%, que es la mediana y la gran industria, representa el 62.8% del dinero que se gasta para pagar la electricidad. Y en ese mercado no tiene acceso a la Comisión Federal de Electricidad. O sea, que los grandes usuarios están comprando o generando su propia energía. Exacto. En algunos casos y en otros se llaman los contratos bilaterales. Yo, un privado, construyo la planta, te la vendo a ti y hacemos un contrato bilateral en donde tú y yo vendemos y ponemos un precio de la tarifa pagando lo que se necesita al SENACE. Esos son los nuevos modelos de negocio. Ahora, el presidente, al mandar su iniciativa, y muchos han dicho que pasó ahí, dice que los contratos que se firmaron anteriormente eran neoporferistas, neoliberales, llenos de corrupción, destinados a quebrar a la Comisión Federal de Electricidad. Yo creo que lo que hay que dejar bien claro es que esta iniciativa no tiene nada que ver con lo que pasó anteriormente. La iniciativa lo que nos está diciendo es, voy a regresar a lo que antes hacía, que es contratar por parte de la Comisión Federal de Electricidad por medio de licitación, asignación directa o invitación restringida. Y esto da una pequeña ventanita para la corrupción. ¿Por qué? Porque viendo los datos, viendo los datos, por ejemplo, los privados, del total de las plantas instaladas, que son alrededor de 80 y 60 mil megawatts, resulta ser que el 29% hoy lo tienen los privados y la Comisión Federal tiene el 51%. Pero el mix, como genera la electricidad, el mayor peso está en lo que llamamos convencional, con gaso, con diésel o con combustorio, mientras que los privados están con energías limpias, donde está la hidroeléctrica y todas las demás que se pueden utilizar. Entonces, podemos suponer que esta iniciativa va a ser aprobada por la mayoría en ambas cámaras legislativas, no es un cambio constitucional. Al aprobarse, ¿cuál va a ser la consecuencia, Ramsés? Que posiblemente, si la Comisión Federal de Electricidad, en su plan de negocio que presentó días pasados, no tiene acceso al dinero ni a financiamiento, no va a poder hacer en forma rápida la conversión donde utiliza combustibles fósiles y esto va a generar un incremento en los costos a sabiendas que van a tener que pasar primero la energía de la Comisión Federal de Electricidad, la más cara al sistema eléctrico que tenemos hoy en día en nuestro país. Y esto va a relacionar que nuestros tarifas suban. ¿Qué pasa con los privados? Los privados, los que están hoy en día y que ya han invertido los últimos años entre 40 y 45 mil millones de dólares van a continuar siempre y cuando exista un buen acuerdo entre el CENACE y ellos. Y lo que más me llama la atención en esto que están mandando es que el CENACE le quitan la jerarquía dentro del mercado eléctrico, porque el CENACE es quien distribuye la electricidad a donde debe de llegar en la República Mexicana. Leí por ahí también que en esta iniciativa le da al gobierno el derecho de anular unilateralmente los contratos que tenga con empresas del sector privado. Y eso básicamente lo que quiere decir es ya no me interesa tener el contrato porque lo que yo quiero es lo que haces tú con los privados lo quiero hacer yo porque ya me di cuenta que con la industria y el comercio es los que más pagan y mayor consumo tiene. Bueno, entonces lo que estoy entendiendo es que todos vamos a acabar pagando tarifas más altas que ya de por sí son muy altas en México comparadas con muchos países del mundo, menos en Tabasco, porque en Tabasco... El día 27 de enero John Biden emitió un discurso en donde dice que Estados Unidos va a ser manufacturero de energías renovables. Es decir, ya no le va a comprar a China, a Europa, sino van a hacer su propia manufactura de la parte fotovolta, talca y oelca. ¿Qué significa eso? Que empezamos a perder una visión de tener a uno que va a invertir y podemos que hacer lo que hicieron con los carros, lo podemos hacer nosotros en la mano a futuro de la parte renovable. Bueno, y como dijo Luis Miguel González el otro día, ¿con qué? No creo que el gobierno de Estados Unidos autorice o le guste mucho que le compren a empresas mexicanas que no cumplen con lo que están haciendo las empresas gringas, sus productos, servicios. O sea, así va a ser, ¿eh? Hugo. Oye, Ramcés, una pregunta. ¿La Comisión Federal de Electricidad es negocio o no? La Comisión Federal de Electricidad es negocio... ¿Pues es una carga? Es un negocio siempre y cuando le permitan poder hacer contratos no solo en la parte doméstica, sino en la parte industrial y de mediana. El problema que tiene es que tiene una alta ineficiencia en cómo generar la electricidad. Por eso, entonces, si no es un negocio, ¿va a ser una carga? Es una carga porque aparte de eso, acuérdate que le dan... ¿Va a ser una carga para el país? No sé, ¿en qué dirección están yendo? Pues la única dirección que tenemos es que... Acuérdate que la Comisión Federal de Electricidad surgió como una empresa que pudiera tener la infraestructura necesaria para tener la electricidad en el país. Esta vocación ya terminó. Ahora necesitamos que ya está la infraestructura, lo tomen los privados o una inversión pública-privada para que se genere la infraestructura del crecimiento porque la demanda está creciendo entre 2 a 4 por ciento. ¿Eso no va a ocurrir en esta administración? No, y fíjate en el dato del PRODECEN, me llamó la atención que del 2018 al 2020, de acuerdo a datos, solo creció el 0.1 por ciento en construcciones de líneas de transmisión. 0.1 por ciento. Nada. Nada. Liliana. Pues sí, Eduardo, me parece que incluso el nombre de empresas productivas del Estado... Es de risa. CFE, exacto, como Pemex, son de risa. Como tú bien dices, creo que sí se requiere a la iniciativa privada para impulsar, no sé si Pemex, pero bueno, sí Pemex en términos de la exploración y muchos otros temas. Y también, ¿por qué no? En CFE, como tú bien dices, Eduardo, esta administración, pues no tiene ninguna intención de complementar sus esfuerzos con la iniciativa privada. Y en mi opinión, pues desafortunadamente, CFE va a seguir siendo todo lo improductiva que es, al igual que Pemex, en tanto no venga una nueva administración, con la mente abierta y nuevas ideas a implementar para sacar, pues, del agujero en el que están estas dos empresas. Álvaro. Mira, yo creo que parecería ser que una vez más el gobierno comprueba que ellos tienen información, y lo digo con extrema honestidad, ni siquiera nada de sarcasmo, ironía, Eduardo. Parecería ser que ellos tienen información que nadie más en el mundo tiene. Ay, perdón, que me ría. Es que vamos en sentido opuesto. O sea, yo veo lo que está haciendo Noruega, yo veo lo que está haciendo España, veo lo que está haciendo Portugal, veo lo que está haciendo Holanda, veo lo que está haciendo India. O sea, y digo, caramba, pues tal vez ellos tienen data que nosotros no tenemos y lo único que quieren es mantener empleos vía burocracia o empleados. De verdad, Eduardo, no lo sé. Pero también, Eduardo. Esto es añorar los años del Tata Lázaro. Ya nos queda muy poquito tiempo, Ramsés, para concluir. Hacer jugos de naranja a mano ya no funciona. Hay que hacer jugos con la tecnología que hoy en día tenemos. Pero aparentemente la gente está a regreso en la nostalgia tecnológica. Siguen con el agujero de plástico que compramos en el mercado. Cuando ya hay de los electrónicos, hasta te lo hacen en las mañanas solo. Así es, bueno, pues vamos a ver, pero sí, no augura nada bueno esta iniciativa de ley. Nada bueno. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radiofórmula.mx.